Muy buenas a todos, soy Dayego y vamos a partirnos la caja por la mitad, en fin. Eh, vale, me saca Pokémon Salt 48, oh que miedo, que miedo, por favor, que miedo. Así no me extraña que me pasara el juego, digo. Así no me extraña que me pasara el Pussy, lo que también te lo digo. ¿Esa no es la líder? ¿Qué está haciendo la líder ahí? Toto. Bueno, bueno, el ruido más grande que habré oído yo en la historia de la vida. Ahora que decir adiós. Hola. Estoy pensando en un plan, no me molestes ahora, pero ¿qué dices? Estoy dando vueltas a ti. No, estoy pensando en un plan, tranquilo. Yo te salvaré. Mientras tanto, los del team va por... ...sin diciendo, esta tía está loca, ¿qué estás haciendo? No tengo ningún problema en el mundo. No tengo ningún problema en el mundo. Voy a cambiar al gran Mursi de primera. Y sacamos a Pulla. Hola. ¿Tú de nuevo? Vamos a capturar al Rey Quaza como sea. Venga, que digas lo que tú digas. Siempre lo dices y luego aparece a Zeus. O sea, ¿no os esperáis en serio que después de que Arceus os ha jorobado los planes 20 millones de veces? ¿No os esperáis que pueda venir Arceus? Pregunto. Yo solo no. A ver. Gol, perro, cacator, tal vez. ¿Qué? ¿Te crees que a mí me afecta eso? Pero no. Ahora vas a cambiar como un imbécil, ¿verdad? Ah, bueno. Cezuicía. Cezuicía. Hydreo. Apañado. Bla, 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 garra, bla, 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 bla. Es lo único que he oído. Venga, ¿ahora qué? Ahora la pesada de turno va a decir, venga, voy a volver ya. Tranquilízate, hombre. Ah, vale, 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 sí, sí. O sea, que ahora quieren combatir conmigo, se supone, ¿no? Claro, claro, o sea, tiene todo el sentido de la mierda. Ahora en teoría ya... ¡Ole! Pero, ¿por qué cada vez que entra en el gimnasio entra alguien? Ay, acababa de salir la otra y se va. Ah, y ahora viene este. Ay, aleluya, aleluya. Póngalo. Yo me pongo a mirar el móvil. En lo que pasa en cosas de la vida, pues yo miré el móvil, ¿qué es? Bueno, bueno, no sé si eran mis padres, pero estaban ahí quedando por la ventana. A ver, que sigue muy bien, Silver. Adiós. Oh, como en el perla, el saco de boxeo. Me gusta, me gusta. Golpe rock. Golpe rock. Golpe rock. Golpe rock. Golpe rock. ¡Hala! Ah, apañado, si es que es muy fácil este. Vale, y ahora viene el otro, ¿eh? Cuidado con el posible tipo psíquico del gran Medicham. De la gran Felisa. Todo esto lo sabe solo Mistilodius. O sea, yo estoy hablando aquí de Felisa, Beca, Pepe, y la gente entiende bla, 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 bla. Y si lo ve Mistilodius, él dice... Anda, sí, es verdad, ya me acuerdo. Nadie más lo entiende, solo César y yo, es que es flipante. Y César no sé si ve mis vídeos. Puede que sí, puede que no. Puede que solo los de él, muy probable, de hecho. Vale. Pues un vuelo... No, he dicho un vuelo. He dicho un vuelo, no un nadie. Oye. Tengo que sí, matatas un poquito. Enhorabuena, tío. Bueno, sí, su misión. Se da con el recoin y muere también. Sí, es que es todo muy fácil. Venga, hasta luego, chicos. Espero que hayáis disfrutado porque ya me he pasado el gimnasio por el culo. Tan grande que era, pues vaya mierda. Ah. Tan grande que era y me lo he pasado en cero goma. Porque sí. No, era para arriba. Siempre es para arriba en esta. Ah, no, era. ¿Y esto qué es? Que se puede quemar. ¿Cómo que se puede quemar? ¿Qué es esto de que se puede quemar? ¿Tendrá algo? O la cero daño secreto. Imagen inicial. ¿Llamarada? Eh, loito. Esto hay que consultarlo en el mapa, Tai. A ver. Vale. A ver. No, Fólagor. Fólagor estaba aquí. Fólagor estaba en YouTube. No en Google Chrome. A ver, a ver, a ver, a ver. Gritos y risas pasado por fuego. Eh, vale. Vamos, que ha subido un vídeo seguramente de Call of Duty. Supongo. Mañana lo sabremos, supongo. A ver, que... Espera, espera, espera. Pe, 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 pe. Muy buenos días a todos. Soy Fólagor y bienvenidos a Pokémon Light Platinum. No, aquí no me llevo. Muy buenos días a todos. Soy Fólagor y bien... El campeón de Lauren Blaine. Está reencuadada ahí porque sí, que es una estatua. Yo creo que no voy a proveerle. El campeón de Lauren Blaine. Ahí está, cantemos a Onyx. Va a morir. Lo que quiero hacer es que Onyx muera. Y al morir, sacamos a... A Dramonix. Que de la cual está carnavillero. Líder va por Kratos. Va a matar. Poder de reencuadando miraremos el mundo. Vale, sí. Aquí es... Esto es lo que acabo de hacer. O sea que estamos en el 45. En el cual se pasa el gimnasio. Se hace el primer pulmón de ruta. Pero ¿y cómo se ha quemado esto? Espérate. No, no, no. Vale, pues lo que hemos hecho es esto, ¿eh? ¿Qué hemos hecho? Eh... ¿Hemos estado aquí? Lauren Champion. Oh, Laurel Champion. Laurel Champion, sí. En fin, eh... Partimos aquí en Sanertown. Sanertown. Carnintown. Recordemos que fuimos hacia la derecha, pero no tenía salida. O sea, es decir, no podíamos entrar en la Carnary Town. Fuimos hacia aquí a Rockabellita, a Rockabellita y después fuimos a Skyner City, que es la ciudad de los cielos. Después pasamos en Lecintown y de Lecintown fuimos a Osaka City. Sí, eso es lo que acabo de hacer, vale. Vale, vamos hacia el este. ¿Por qué no fuimos a Nordic City? ¿Por qué no hacía la gana? ¿O por qué no podíamos? No me acuerdo. Así, vamos hacia... Hacia la izquierda. Hacia la derecha, perdón. Vamos hacia el este. ¿Por qué? ¿Cómo se nos hacía la... Hacia el este. Él se va hacia aquí. Hacia el este. Yo estoy... Vale, sí estoy aquí. Él iba... Él quería ir hacia allá. Él quería ir hacia allá. Yo no sé si encodré, si no... Si me voy a cagar un poco. Vale. Ah, sí, sí, sí. Esto era lo de que se petaba. No sé por qué se peta... Ah, bueno, ahora no. Vale. Gracias, vida. Bueno. Se petaba antes... Cuando... Cuando... Cuando te salía un Pokémon. Pero ahora no, pues... Jopet. Ha apañado. O Zalaz. Y ahora no, pues... Si me gusta. Me salto a este. Me salto a este. A este no. Oh, Skorupi. Izaro. Te echo de menos, Izaro. Salpicarse. Vamos, hijo. Con esa vida me vas a quitar mil riendos. Esta enorme piedra se puede romper. ¿Cómo la has roto? Folagor, dímelo. Folagor, te elijo a ti. Folagor era más mono en el pasado. El hombre se lo va a llevar. Se lo va a llevar. Crisimper. Crisimper. Vale. Pelea, pelea. No. Con demolición, no. No me hagas esto. No me la hagas con demolición, que yo no tengo con nadie. Vale. Si no te me petas. Jolín, pero no lo dejes ahí. Me cago en todo. Cuarenta y seis. A ver. Venga, a ver. ¿Qué había que hacer? Puño certero. Por arriba, sí, por, sí, por, sí, sí, por arriba, sí. Por arriba. Venga, que sí, que capturas al Snorlax. Muy bien por ti. Que no me toquen los huevos con el Snorlax. Muy bien por él. Vamos. Que quiero ver dónde está. Es que es Folagor se detiene más que yo que sé. ¿Qué? ¿A dónde vas, Folagor? Si es que me estás distrayendo hasta a mí. Es que no sé ni lo que está haciendo. Se va para aquí, luego se va para arriba, para el tronco, luego se va para la izquierda. Es que me distrae Folagor. A ver. El vídeo de... El vídeo que va de ver Folagor, tío. Vale, en teoría es para abajo, pero es que, claro, ¿para abajo qué? ¿Para abajo qué? ¿Para abajo qué? ¿Para abajo qué, tío? ¿Para abajo qué? Hola, buenas tardes. Tenía que pelear contra ti porque si no, pues, me muero. Ahora venga, adiós. Vale. Para abajo. Para abajo. Vale. He llegado por aquí y ahora me tengo que ir para abajo. Yo solo quiero ir para abajo. Vale. ¡Jolín! Ha costado. Es que, claro, ¿para abajo quién se espera que sea para abajo la resolución de la vida? Pues nadie se lo esperaba, chicos. Nadie. Yo lo sé que es nadie. Nadie se lo esperaba esto. Pero es la pura verdad. Bullpix, ¿vale? Bullpix. Bullpix. Ninetales. Yo lo cojo. Es lo mismo que le salió a Folagor, porque lo acabo de ver, principalmente. Y nada, yo lo compro. Compro. Sé que está encima... Encima sí es que está mal escrito. Sí es que encima está mal escrito. Que tenía que escribirse... Tenía que escribirse... En teoría... En teoría se tendría que escribir compro. He escrito compro porque lo he escrito mal. La drede. Flamernibus. Hola, buenas tardes. ¿Te río qué hace? Me gusta los trenes. No sé por qué copio tanto el saludo de mi hermano. Que no sé qué será después de haber terminado el negro 2. Ahora se dedica a jugar al fornite. Growlite. Uh, Growlite. Este se me murió. Si os acordáis ponen la Pokeball porque ya me la regalaron en la primera ciudad. Pero se me murió. Y tengo la piedra fuego. Así que le podría evolucionar. Pero no sé si me interesa o no. Eh, no le voy a llamar Arnolf. Le voy a llamar Norral. Oh, piedra fuego. Impresionante, tío. De verdad, eh. No sirve para Larvista. ¡Lol! Larvista, ¿qué hablas? Mierda, no puedo ir para allá. Me come las narices. Me toca muchísimo en las narices eso, tío. El que te regalen un Pokémon y no tengas espacio. O sea... ¿Pero qué pretende el Light Platinum? Que vaya con cinco Pokémon por si acaso alguien me regala algo. Pues no. Es que tío... Es que es de lógica que no vas a querer. Es que es de pura lógica. Es que es de pura lógica. Y es que me tocan las narices mucho. ¡Pues dámelo! Hola, por favor, Cordura. ¿Estás ahí? Dame el Pokémon y mándalo al PC. ¿Cómo hacen en el anime? ¿Es que acaso en el anime no lo hacen? Yo me acuerdo que sí, eh. Yo me acuerdo, vamos. Que en el anime te decían... ¡Oh! Capturo un Krabby. ¡Pah! Te mandan para el PC. Y ya está. Es que es lo que deberían de hacer. No decirme... Tienes que tenerlo en el equipo. Porque quiero que tengas a mi larvista en el equipo. Acabo muy, muy, muy fuerte. A ver, veremos. Oh, un loco. ¡Súper fuerte! Sí, sí. Súper fuerte. Excepta... Y encima me quedo así. Estás en la mierda, eh. Ya te oí. Estás en la cachomierda. Ahora mismo, eh. ¡Oh, sí! Súper fuerte. ¡Oh, sí! Un Vanille Jovado. De verdad. Eso es lo más fuerte que yo habré visto en la historia de la vida. Vale. Primer Pokémon de ruta. Que es un Growlite. Que ya le tengo. Primer Pokémon de ruta. Que es un Bullpix. Que ya lo tengo. Primer Pokémon de ruta. Es un... ¡Eh, da la mierda! Flamernicity. Hola. Pero, ¿cómo voy a luchar contra el profesor? Me cago en la madre. Vale. Bueno, al menos el rayo me hace mucho. Y además los tiene al 64. Tiene para rayos. Para rayos es que... ¡Oh! ¿En serio lo tengo yo? Santo mortal, tío. Vete a la mierda. Ya, pesado. Bueno. Hola. Buenas tardes. Este no me quiere dar nada. Magri. Ay, dale con el espacio de los huevos. Es que me toca las narices muchísimo, tío. Me toca muchísimo las narices los Pokémon que no tienen espacio, eh. Ah, qué curioso, ¿no? Que haya un Aaron justo delante del puñetero gimnasio para que no me dejen. Qué curioso, de verdad, eh. No, no. No está preparado para nada. ¿Cómo va a estar preparado esto? Zebstrika por Clamperl. No voy a cambiar un Zebstrika de mierda por un Clamperl. No voy a cambiar a Daniel por un Clamperl. O sea... Clamperl. ¿Qué es Clamperl? ¿A quién le importa Clamperl? Clamperl es un pobo de mierda. ¿Tú qué me dices? Me siento un poco contigo. A ver. Pero mira para el frente. Qué bonito día hace, ¿no, Julián? Vale, me voy. No puedo estar perdiendo más tiempo. Que ya he perdido viendo... Tiempo vídeo. Bien. Tiempo vídeo. Tiempo de vídeo viendo Fola. Que no sé ni hablar. Que soy una mierda. A ver. Vamos. Sáqueme de en el Magvi. 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 ¿Dónde huevos estará Magvi? Magvi. 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 ¡Que me la cojas ya! No se la cojo porque soy de reto. ¡Oh, my God! Ya sé que es esto. Vale, no. Y paso de ir. Sé que es esto, pero paso de volar ahí. ¡Oh! Vale, se puede volar a flamernicitivo. ¡Wow! Un aplauso. O sea, las ciudades del este sí se puede volar. La ciudad del este donde solo comunica a otra ciudad. A ver si se puede volar. Pero en la ciudad que comunica a toda la región, que es esta, no se puede volar. Pues que bien. En fin. A ver, ¿qué tengo que hacer yo ahora? ¿Me lo dices? ¿No me lo dices? ¿Me matas? ¿No me matas? ¿Qué tengo que hacer con los malditos Pokémon estos? Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Los Pokémon bla, bla, bla. Estropeo Pokéballs. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Pokéball, Pokéball. ¿Qué pesas con los Pokéballs, tío? Obsesionado. Flamming City Factory. Oh, la factoría de Efección. Vale, no sé para dónde web seguir. Vale. Es que yendo por la izquierda te vas al lugar maldito de la vida. Y entonces, ¿de qué me ha servido mi paso por aquí? Pregunto. Yo solo lo pregunto. ¿De qué me ha servido mi paso por aquí? Aro, aro, aro. Vale, a ver. ¿De qué me ha servido el paso por aquí? Para tener un Magby. No os lo vais a creer. Vídeo y me colabora. A ver, compré. Vale, adiós. Pee. Pee.